El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador dejó sin efecto la fecha del 9 de enero para realizar la audiencia preliminar en contra de la ex viceministra de Salud Violeta Menjíbar, la ex viceministra de Educación Erlinda Handal, el ex ministro de Trabajo Calexto Mejía y al menos dos personas más, quienes son acusados de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La suspensión de la audiencia se debe, ya que según el juzgado deben notificar a los defensores, así como a la Fiscalía General de la República de la entrega de una copia de una pericia financiera que se realizó en el caso. Durante la audiencia preliminar que no se llevó a cabo, la jueza valoraría la prueba presentada tanto por la Fiscalía General de la República, así como por la parte defensora y valorará así si son enviados a la etapa de juicio. Según declaraciones de Pedro Cruz, abogado defensor, dijo que el peritaje fue entregado ya finalizando el año laboral y era muy voluminoso y no alcanzaron a sacar copias para cada defensa y fiscalía y que los habían citado para el día jueves para entregarlas, pero que necesitarían cinco días más para revisarlo y por tal razón, la audiencia que estaba para el día lunes sería reprogramada. Para ITV Noticias, Gerson Vásquez.